Hola a todos, un saludo, soy Moncho y te espero el próximo sábado 24 en Pagoa. En primicia y en exclusiva para la Sala Pagoa, el día 24 de marzo tendremos el honor de tener en nuestra cabina al más grande del norte, Moncho, junto con Javi Green en un set que dará mucho que hablar y no dejará indiferente a nadie. Este sábado 24 de marzo, recuerda que la mejor fiesta estará en Pagoa. ¿Y tú, te la vas a perder?